También de parte de algunas concejalas del ala radical del movimiento al socialismo, como la señora Vilma Lanoca. Nosotros queremos desmentir categóricamente de que el municipio hubiese hecho algún acto de exhumación de los restos. Por supuesto que no, nosotros desmentimos todo ello. La última exhumación que se ha realizado ha sido en el mes de julio, y para ello se ha cumplido con todos los protocolos que señala la norma, la resolución municipal 201, quebrado 2005. Se ha cumplido con todos esos protocolos, se ha notificado a los familiares de manera, en su momento, por los diferentes medios de comunicación de prensa escrita, medios de comunicación que tiene la institución, como también, como señala la norma, se ha notificado, se ha colado algunos preventivos en cada uno de los nichos. Es decir, se ha movilizado todo para que los familiares puedan ir a reconocer los nichos, especialmente aquellos que ya tenían 15, 20, 25 años, y que algunos, en muchos casos, ya estaban abandonados. Eso es lo que se ha hecho, reitero, la última exhumación se ha hecho el año, en el mes de julio. En el mes de julio, y se ha cumplido con todos los protocolos Casimira, por lo tanto, lo que el día de ayer ha sucedido para nosotros ha sido una novela montada, de parte de esta concejal, quien desde las seis de la mañana estuvo allá presente, haciendo una especie de... estuvo en calidad de concejal reportera, informando, dando a conocer, desinformando a la población de algunos hechos que se habrían dado, con algunos escombros. Evidentemente, había unos escombros, Casimira, pero estos escombros responden a una serie de limpiezas que se ha estado realizando desde el primero de septiembre. Había muchos escombros. Se han retirado esos escombros, y ayer lo que mostraban los medios de comunicación era lo que restaba levantar. Esta puntualización es muy importante, vocera. Estaban trabajando desde el primero de septiembre retirando escombros. Eso sí es verdad. Lo que se veía, lo que se ve en imágenes, porque estamos mostrando, son escombros que estaban siendo retirados. Habían más, nos dice usted. Sí, así es. Habían más desde el primero de septiembre. Imagínate si lo que ayer mostraban, ¿no? Restos humanos mostraban. Imagínate, desde el primero de septiembre, entonces, hubiese llamado la atención, pero todo lo que ayer mostraron, muñecas, mostraban aguayos, incluso que estaban hasta nuevos biberones con leche. Se mostraban una serie de enseres que ni siquiera tenían mucho uso. Eso para nosotros han sido colocados. Han sido colocados porque ha habido mucho movimiento desde el día viernes en horas de la noche. Algunas personas han estado en el lugar armando fogatas. Y ayer se ha podido ver las cenizas de esas fogatas. Pero para la concejal y para algunas personas que estaban ahí, bueno, supuestamente se estaban quemando restos humanos. Algo totalmente falso. Eso es una mentira. Pero no nos extraña, Casimira, ya que la anterior semana, en el Consejo Municipal, se ha aprobado el proyecto de construcción del muro perimetral del cementerio mercedario. Es una importante obra que la alcaldesa está encabezando, que tiene un costo de 5 millones de bolivianos. Lo que se quiere hacer es amurallar todo el cementerio mercedario. Eso es lo que se quiere hacer. Y se oponen concejales a este trabajo, a amurallar un cementerio, a modernizar un cementerio. Qué pena, ¿no, vocera, que existan concejales que estén interviniendo en temas políticos, en un tema tan delicado y tan especial como es un camposanto? Mira, Casimira, realmente nosotros hemos quedado asombrados ante la politización. Se oponen a la modernización de nuestro cementerio mercedario, no solamente a la concejal Bilba Lanoca, porque a ella no le interesa este proyecto, ella votó en contra, no está de acuerdo con la construcción de este muro perimetral, pero también hay intereses económicos de parte de algunos dirigentes de la comunidad mercedario, quienes han hecho llegar algunos documentos indicando de que no están de acuerdo con el proyecto, se oponen a la construcción del proyecto. Nosotros sabemos de que hay algunos malos dirigentes que viven de la ilegalidad, ¿no? Se ha denunciado de que en horas nocturnas, por ejemplo, existen ahí entierros clandestinos y viven de eso, incluso se ha hablado de tráfico de huesos, bueno, se ha hablado muchas cosas de este cementerio. Por esa razón, para poner un orden y para sentar autoridad, la alcaldesa ha decidido amurallar todo el cementerio mercedario y no quieren ellos, no quieren perder estos beneficios que por años han ido sosteniendo, han ido adquiriendo y a esto se suma esa desinformación que lastimosamente la concejal Lanoca ha hecho y las consecuencias son estas. El día de ayer, en horas de la tarde, mira a lo que han hecho, han profanado las tumbas, la tumba del papá de la alcaldesa Eva Copa, han profanado esa tumba, han hecho a la cabeza de la concejal Lanoca, han golpeado, casi linchan al director del cementerio, han vulnerado los derechos, la han apedreado a una funcionaria del municipio, han amenazado con quemar la casa de la alcaldesa, con quemar la casa del subalcalde. Nosotros denunciamos, cualquier cosa que vaya a suceder es la responsable, es la concejal Lanoca, es la única responsable, porque ella ha sido la que ha incitado a todo esto, el día de ayer en horas de la mañana, lastimosamente ha sembrado el caos, el descontrol, nosotros lamentamos la situación, la desinformación, algunos familiares, por supuesto que consternados, han ido al cementerio a buscar el nicho de su familiar, pero han quedado tranquilos al enterarse de que todo estaba bien, es más, el día de hoy la alcaldesa ha recibido en su despacho a algunos familiares para informarles, han venido algunos familiares para pedir información, y bueno, la alcaldesa les ha recibido. Nosotros pedimos tranquilidad a los familiares, estamos cumpliendo con nuestro trabajo, lo único que queremos es que el cementerio tenga todas las condiciones, cuente con su muro perimetral, para que nuestros muertitos puedan descansar en paz, Casimira. ¿Desde cuándo va a empezar la construcción de este muro perimetral para proteger? ¿Desde cuándo va a empezar la construcción de este muro perimetral? ¿Desde cuándo va a empezar la construcción de este muro perimetral? Gracias.